Bienvenidos a la octava temporada del Campeonato Mundial de Fórmula E, como pueden ver estamos en el Autodromo Hermano Rodríguez, este circuito de más de 2.5 kilómetros de longitud, en el cual los mejores pilotos de esta categoría van a demostrar de qué están hechos. Tenemos acceso total gracias a nuestros amigos de Nissan e-Dams, vamos a conocer la suite, vamos a hablar con pilotos, vamos a hablar con directivos, vamos a hablar con toda la gente que hace esta gran competencia y que está llevando la tecnología de los autos a los vehículos que vamos a manejar en un futuro muy cercano. Yo soy Adolfo Reséndiz, bienvenidos y comenzamos. Se va a poner muy buena por la calificación, yo creo que va a ser una sorpresa, yo creo que los Mercedes no andan tan rápido, a ver, eso es lo que puede pasar, creo yo. Muy contento de estar aquí para el IPRI en la Ciudad de México, como siempre todos los años, una gran acogida del público, así que muy contento, será una gran carrera. Hola amigos, soy Rodrigo Centeno de Víctor Cineo de Mártir, la Universidad Mexicana, estamos muy contentos de estar aquí en la Fórmula E, en este nuestro querido país, en México, en el auto de Manuel Rodríguez, pues muy entusiasmados de poder participar y de ser, digamos, estar cerca de la electrificación, de este cambio radical en la automoción a nivel mundial, del que Nissan, muy afortunadamente, es protagonista desde el inicio, del que hemos estado trabajando mucho en traer tecnologías de las calles a la pista y de la pista a las calles. Creo que ha sido un proceso de iteración y de desarrollo y crecimiento muy, muy importante. A final de cuentas, de esto se trata el desarrollo tecnológico, la investigación y el desarrollo, de probar lo que estamos haciendo y no hay mejor escaparate para probar las nuevas tecnologías que llevar a la tecnología límite en condiciones, pues, de carrera, de competición y de llevarlos hasta el siguiente nivel. Hola, ¿cómo están? Soy Alan Arro y quiero invitarlos a que, de verdad, se atrevan a vivir la Fórmula E. Atrévete porque no hay mejor experiencia, porque es mucho más amigable, porque lo vas a disfrutar muchísimo. La gente, los equipos, te abren las puertas, los pilotos son a todo dar, así que si tienes la oportunidad, no te lo quieras vivir. El hecho de estar aquí en la Fórmula E representa una emoción para mí, porque esta tecnología, esta forma de trabajar los coches, indudablemente, es parte del futuro. El futuro donde nosotros, no por ser un coche eléctrico, deja de tener emociones, al contrario. Recordemos que un coche eléctrico, una de las mayores fortalezas es la entrega del torque inmediato, donde llegamos a más de, alrededor de 200 pies torque. Entonces, es uno de los cursos muy importantes, en donde aquí, en el balance de lo que pesa el vehículo, la aerodinámica del vehículo y la potencia que tenemos en el motor eléctrico, sin duda representa una emoción y una adrenalina, en donde nosotros, como una empresa Nissan, que estamos 100% obligados a esta carrera eléctrica, es una experiencia que nos da, en donde nosotros reflejamos todo lo que es el vasto recorrido que han tenido en IR por más de 500 mil unidades vendidas y la información que tenemos del manejo de los vehículos eléctricos, sin duda representa parte del software o parte del hardware y se maneja en la Fórmula E. Hola, soy Manuela Vásquez, me dedico a esto de probar autos también, por Lee, autos de manera profesional por alrededor de una década y hoy estoy viviendo un fin de semana de Fórmula E y hay algo que les quiero decir, seguramente estaré diciendo, ah Fórmula E, a lo mejor no es tan divertido porque son autos eléctricos, no suena, pero créanme que es muy divertido, es más, sí tiene un sonido bien particular y lo percibes muchísimo, sobre todo cuando están en la frenada, profundizando la frenada y saliendo de la curva, sientes como el viento, literal, el viento, lo escuchas y también, por supuesto, ya el tema de la electricación del motor eléctrico, cuando aceleran, salen de la curva y los autos son bien bonitos, se ven muy bien en pista, se ven rápido, se ven ágiles las carreras y bueno, incluso sí, las prácticas son divertidas, así que pues bueno, te recomiendo que si eres de esos que tienes dudas de que si es divertido o no, pasen un fin de semana en Fórmula E. ¡De tu beso! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fer Churkiza, restaurador y piloto de autos, aquí estamos en la Fórmula E. La verdad es que es una categoría muy prometedora, muy distinta, mezcla esta parte de automovilismo con un poquito de videojuego, es la categoría del futuro en tema de sustentabilidad, sin duda, por ejemplo, en tema de llantas, los vehículos solamente pueden usar dos sets durante todo el fin de semana y el mismo compuesto te debe de durar en seco, en mojado, en calor, en frío. Es una llanta que se llama Pilot Sport TV y nada más, ese es uno de los ejemplos de sustentabilidad que tiene esta gran categoría. Hola, buenos días, yo soy Mariana, de Marketing de Nissan Mexicana. Un gusto estar aquí con ustedes y voy a compartir un poquito de lo que pienso, de lo que pensamos sobre la Fórmula E. La Fórmula E para nosotros es una plataforma muy interesante y muy emocionante para poder compartir con los clientes la emoción que puede tener manejar un coche eléctrico. Desde, a partir de las carreras que tenemos en la pista de una carrera de Fórmula E, sacamos aprendizaje y aplicamos en desarrollos de nuestros coches eléctricos. Entonces, muchas veces las personas piensan que una corrida de coches eléctricos puede ser aburrida porque no hay ruido, pero a revés, es muy emocionante porque ves la velocidad y la aceleración y el torque que puede tener un coche eléctrico. Entonces, para nosotros es muy padre estar patrocinando, y no solo patrocinando un evento como este, pero tener un equipo con dos pilotos muy experientes que nos llenan de emoción y excitement para manejar. Y como comenté con ustedes, es una plataforma donde podemos extraer el mejor que se puede sacar de los potenciales de un coche eléctrico y después aplicar en la calle. Entonces, bienvenidos y disfruten esta carrera que está año após año creciendo y creciendo con mucho más pasión, especialmente aquí en México. ¿Qué tal? Soy José Razabala de Autos y Más. Oigan, pues miren, la verdad es que vivir, nosotros tenemos ya 5 años haciendo Fórmula E, pero se vive una emoción diferente, hay que entender que el mundo está cambiando, que se está transformando, pero evidentemente en la electrificación también hay emoción, porque además los coches van mucho más rápido, arrancan mucho más duro, y esto pues nos brinda otro tipo de retos que por ejemplo en Fórmula 1. Así es que yo les invito a que conozcan el mundo de la electrificación, vale la pena, y por supuesto en Fórmula E, qué mejor que tenemos ya la octava temporada de la Fórmula E. Amigos, pues como ven, estamos recorriendo justo todas las activaciones, todos los pasillos, todos los rincones en esta Fórmula E 2022. Mucha gente, hay mucho ambiente, la verdad hay personas que están esperando a los pilotos, que están justamente haciendo actividades, que están comiendo, que están tomando alguna bebida para mitigar el calor, y la verdad es que el ambiente es inmejorable, hay muchas cuestiones también de controles sanitarios, así que la verdad es que es una fiesta en la cual sabemos que nos vamos a pasar bien, pues nada, vamos a seguir viendo que nos prepara esta carrera, porque estamos ya a algunos minutitos de empezar, ahorita nos vemos. La Fórmula E es emoción, la Fórmula E es adrenalina, la que queremos que vivan, que la sientan en el día de hoy, y es principalmente innovación. La Fórmula E, 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 la Fórmula E. del campeonato mundial de Fórmula E ya lo escucharon de la mano de expertos de directivos, de especialistas esta es la categoría del futuro es obviamente un laboratorio que está sentando las bases para los vehículos que vamos a manejar en unos años más, la verdad es que fue una experiencia inolvidable sentir todo el apoyo de la gente sentir todo el cariño obviamente hacia los pilotos hacia la tecnología eléctrica es un placer para mí hablar de autos con ustedes, ya lo saben, yo soy Adolfo Reséndiz muchas gracias a nuestros amigos de Nissan y Dams de Nissan México por permitirnos acceso total a sus instalaciones vayan a seminovos.com donde van a poder encontrar una selección de más de 60 mil automóviles nuevos y seminovos esperando por todos ustedes y nos vemos muy muy pronto, hasta la próxima